Con el desconcierto nos subimos a la radio. Empieza el día bien informado. Entérate de lo más importante que está pasando aquí y ahora. Junto a Rayen Araya. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. 8 de la mañana, 7 minutos. Bienvenidos aquí y ahora. Noticias, pero también mucha opinión, mucho diálogo con ustedes. Usando el hashtag aquí y ahora te puedes mantener en contacto con la radio y con el diario. Claro, porque es una transmisión conjunta que hacemos desde los estudios de Sube la Radio. Nos puedes escuchar a través del sitio Sube la.cl y también junto al desconcierto. En el desconcierto.cl y a través de las redes sociales de ambos. Con el desconcierto nos subimos a la radio y vamos a revisar de inmediato parte de los titulares que marcan esta jornada. En el destacado del desconcierto de hoy te cuento que tenemos... Con el desconcierto nos subimos a la radio. Titulares de la radio ahora. Con el desconcierto. Dentro de nuestros titulares, en el destacado del diario aparece la agresión sexual de uniforme. Así se titula. Es la historia de abusos del ex sargento de Villarrica. A pesar de que la fiscalía logró comprobar que desde su posición como carabinero utilizó información personal de mujeres, la mayoría de las veces solas o vulnerables para agredirlas, Ezequiel Contreras cumplirá su pena en libertad. Pese al miedo, una de sus víctimas decidió levantar la voz y aquí está su testimonio. Se trata de Jacqueline Muñoz, de 53 años. La nota empieza con una descripción de cómo está ella. Dicen que aún tiembla cuando recuerda el pasado 27 de marzo del 2017. Ese día vivió una de las situaciones más traumáticas de su vida, pero también comenzó a librar una batalla personal. Se le vio en distintas marchas feministas con sus hijas de 16 y 9 años y hasta protagonizó una funa a su agresor en plena inauguración de una comisaría en Villarrica. Lo que ha ocurrido en torno a este caso, por primera vez Jacqueline habla al respecto, está destacado dentro del diario El Desconcierto y lo puedes leer a través del desconcierto.cl. En la portada de las últimas noticias, en una especie de universo paralelo, aparece Luciana Salazar que dice que ser madre soltera es muy duro. En este caso, además, ella lo hizo a través de un vientre de alquiler y aparece su fotografía ahí andando en bicicleta. Ayer elogiábamos la portada con una mujer chilena de las ciencias destacada. Hoy a esta, honestamente, no le vamos a dar mucha relevancia. En el Mercurio, en el sitio de MOL, la hora crucial del canciller. ¿Con qué peso político llega Ampuero al fallo de la Haya? De acuerdo a los políticos y expertos, el ministro de Relaciones Exteriores cuenta con buen respaldo para enfrentar el escenario que abrirá la sentencia que dictará la Corte Internacional de Justicia. Hay una guía, aunque suena muy a la tercera, así las siete claves para... Pero esta es una guía para el fallo en la Haya. Cómo será la lectura de la sentencia y los posibles escenarios. Y eso va a ser el lunes durante la mañana, así que también les vamos a estar contando. Aparecen también otros destacados, como por ejemplo lo que tiene el diario La Tercera. Sobre la iglesia, ¿qué es lo que demora al Papa para nombrar al nuevo arzobispo de Santiago? Algunos sacerdotes dicen que está dentro de los plazos habituales. Otros, que la elección es excepcionalmente compleja. La reciente frase de Francisco de que no he encontrado a la persona, abre varias suspicacias y duda. Uno de los destacados. Por supuesto, la situación de la contaminación en Quintero y Puchuncabí, que nos tiene a todos preocupadísimos. Y que sigue sin tener mayor medida, tal vez, de lo urgente. O que dé cuenta sobre lo urgente que está haciendo. Hay más de 80 personas intoxicadas en esta última jornada. Impactante, además, que si se hace un foco sobre quiénes son esas 80 y tantas personas intoxicadas. Un tercio de ellos, en Quintero, tienen menos de 14 años. Estamos hablando de niños. Sí, me van a decir que el corte de edad, que si son más, menos, grandes. Son niños, ¿ok? El que tiene menos de 18 años es un niño. Tiene 14 años. Un tercio de los intoxicados en Quintero. Este es el informe de la Seremi de Salud, que cifra en 973 los intoxicados, principalmente menores de edad. Y 1.208 que han sido atendidos en emergencia. Restricciones a las emisiones de las empresas, que lamentablemente no evitaron nuevas atenciones. Hubo 86 afectados. Seguimos de cerca lo que está pasando también con los chilenos en Malasia, que siguen detenidos mientras esperan su juicio. Necesitamos apoyo y amor. Dicen que para el lunes están llamados a testificar los forenses que examinaron los restos mortales de la víctima y que en un informe anterior apuntaron a que ésta se encontraba bajo la influencia de diversos estupefacientes. En el Congreso, sí, ahí a veces trabaja la gente. No sé si trabajan tanto como ustedes, pero igual se reúnen todos los días, no todas las semanas. Hay algunos que hacen muy bien su pega también, no los vamos a echar todos al mismo saco. Se están buscando distintas comisiones investigadoras. Les contábamos ayer lo de Provida y otras cosas. En Policial hay un nuevo Rey de los Portonazos. Esto me siento así como en noticias de un canal de tele. Rey de los Portonazos realizó 5 en 25 minutos. ¿Qué tal? Destacado de ese mundo, los cuerpos de tres desaparecidos hallados después de 32 años gracias a un árbol que brotó en un lugar inusual. La razón, bueno, es muy crudo decirlo, pero claro, esa tierra de Estado muy fértil brota, pero ya, terrible. En manera internacional, pero que se cruza además con nosotros, estamos muy pendientes a partir de lo de la Haya y de lo que está pasando en la ONU, las declaraciones del presidente Piñera y de Nicolás Maduro que dice que Bachelet es bienvenida en Venezuela. Ella dijo, yo le voy a abrir la puerta si la alta comisionada para los derechos humanos desde la ONU, que es Michelle Bachelet, nuestra expresidenta, quiere ir, quiere, va, no hay problema, nosotros la vamos a recibir, dice que no tienen lío al respecto. También en algunos titulares internacionales, por ejemplo, lo que destaca, ¿cómo está, Carlita? Buenos días, lo que destaca el diario El Mundo, aparece el currículum sexual de Kavanaugh, estamos hablando de esta situación. Bien, la prensa estadounidense, 20 años después de investigar el caso Lewinsky, el juez designado por Trump como candidato a Supremo, declara ante el Senado por abusos. Parte de los titulares de esta jornada. Y también tenemos una efeméride, pero ¿sabe qué? Antes de la efeméride, me quiero referir a lo que parece publicado en el diario El Mercurio de hoy, que lo tengo acá en la mano, donde aparece en el cuerpo C, particularmente en la parte de espectáculos, una entrevista a Mario Kreuzberg, que era don Francisco, y dice, para mí ya se había cumplido el ciclo. Así se refiere el animador a la decisión de Telemundo de cancelar su programa. Yo pensé que se estaba refiriendo a lo de Sado Gino, del Claro Infantil, pero habla en general de lo que ocurre con el programa. Don Francisco te invita. La cadena le ofreció un nuevo contrato, pero esta vez, como productor, ahora está abocado al inicio de la campaña de la Teletón, lo hemos visto en distintos medios, que este año cumple cuatro décadas. El tema es que parece que las declaraciones de ayer de Natalia Valdebenito, en torno a lo que significa una situación de abuso contra menores que ocurre al interior del clan infantil a fines de los 80, lamentablemente lo digo en este tono porque es el tono en el que él aborda la situación en el diario El Mercurio, como que le vino a aguar la fiesta. Aparece lo siguiente, la historia de lo publicado en el año 2013 en el suplemento Zona de Contacto del Mercurio, donde se informa de un caso de intento de abuso por parte de un camarógrafo en el año 1989, parece que Don Francisco no lo recordaba mucho. La gente del diario le pregunta al respecto y le pasan, de hecho, el informe para que lo lea. Y aparece en la foto, aquí leyéndolo, el pie de la foto dice, el animador lee el impreso con la nota publicada del año 2003. Don Francisco responde a este impreso en su mano. Dice que fue un hecho que ocurrió, que se tomaron todas las medidas inmediatas, el camarógrafo fue inmediatamente despedido, fue lo único que yo recuerdo, pero el clan infantil, bueno, pasaron más de 200 niños, dice. Precisa que esto sucedió además en los 70, es una cosa muy antigua, anterior al año 89. Creo que Natalia Valdebenito no se refiere a este caso, porque ella en esa época no estaba en el clan infantil. Dice además que, básicamente no sé a qué se refiere. El reportaje fue publicado por el diario El Mercurio y indica que un camarógrafo de iniciales R. B. Corta habría intentado abusar de uno de los niños durante la grabación de un musical en Puerto Montt. Pero aquí viene una frase que a mí me parece de verdad que esto no es desafortunado. Esto da cuenta de la poca importancia que se le da a los casos de abusos en nuestro país y, por cierto, también de la poca responsabilidad que se asume cuando esto ocurre. Porque no tiene que ver con que don Francisco sea el principal involucrado. Significa que es un comunicador social que está al frente de un programa relevante, no solo en nuestra historia de la televisión, sino que también tiene un peso como medio de comunicación. Y eso implica una responsabilidad para hablar de estos temas. Y lo que él declara es lo siguiente. ¿Sabes lo que me hincha las pelotas con esto? Lo estoy leyendo literalmente, esta es su declaración, saquen ustedes sus conclusiones. ¿Sabes lo que me hincha las pelotas con esto? Porque es la verdad, es la mala onda, dice. Porque estamos tratando de unir a toda la gente con la Teletón. Si esto pasó del año 80 o el año 70, ¿tenía que salir en estos días? Además, no hay ninguna acusación, ni nombres, ni personas, ni nada. Es una cuestión al voleo que se tiró. En serio la reflexión de la figura de televisión más relevante del último tiempo en nuestro país es ¿Me hincha las pelotas que esto se cruce justo con el inicio de la Teletón? Esa es la manera de reaccionar cuando hay una denuncia de abuso contra menores. Yo quiero decir que aquí hay no solamente una falta de responsabilidad, de humanidad enorme, sino también de entender lo que significa el círculo del abuso. Donde el derecho al tiempo tiene a una cantidad de gente enorme trabajando por una ley de imprescriptibilidad, justamente para perseguir estos casos. Cuando hay gente haciendo ese trabajo y aparece una figura pública de este tamaño diciendo me hincha las pelotas que se cruce con la Teletón, señores, así no vamos a llegar a ninguna parte. Yo le quiero recordar a don Francisco y me voy a tomar el atrevimiento de hacerlo porque creo que corresponde decirle exactamente lo mismo que le dije a Christian Bofill cuando empezó a hablar acerca de las víctimas y de las denuncias, diciendo que aparecían todas cuales vírgenes del burdel, ahora tirando piedras a alguien y prácticamente haciendo un linchamiento en la plaza pública por lo que pasaba con Herbal Abreu. Hay tres cosas, tres cosas fundamentales que tener claro cuando se habla de abuso. Y se les voy a recordar. Lo primero, uno esperaría que su declaración, la de don Francisco, partiera con lamentar lo sucedido. Sepa o no sepa de qué se trata. Uno, lamentar lo sucedido. Dos, prudencia. Cuidado con lo que se dice hasta donde se llegue y con los juicios que se hacen. Y tercero, y tal vez más relevante aún, ponerse a disposición para investigar, para encontrar justicia y para reparar los hechos. Tres cosas que no pueden ser tan difíciles de memorizar. Vamos con una efeméride. Vamos a relajarnos un poco, a escuchar a Miles Davis, que lamentablemente un día como hoy nos dejó y que nos permite recordarlo a través de esta canción, aquí y ahora. It Never Entered My Mind, Miles Davis, iniciando aquí y ahora. La información no para y nosotros tampoco. Con el desconcierto nos subimos a la radio. Qué rico empezar además con algo de Miles Davis. Siempre es un agrado recordarlo. Lo seguimos por la efeméride un día como hoy falleció, pero dejó un legado musical que, bueno, podríamos estar todo el día hablando acerca de eso. Vamos a ver qué es lo que nos deja en términos de legado la situación de la Haya. Esto va a ocurrir, el fallo, el lunes. Sin embargo, hay todo un ambiente que nos ha permitido estar constantemente monitoreando lo que ocurre allá. Además, hay una serie de situaciones políticas que se cruzan. Están las declaraciones de Nicolás Maduro, lo que está ocurriendo en la ONU. Mientras tanto, las declaraciones del presidente de Estados Unidos y, por supuesto, las del presidente Sebastián Piñera. Queremos conversar acerca de esto y los alcances, pero también darle una mirada distinta. Por eso hemos querido contactar a Claudia Zapata. Ella es historiadora, académica del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile, para mirar justamente desde el contexto latinoamericano, no solo desde la mirada chilena, lo que significa el fallo que se puede entregar el lunes. Claudia, buenos días. Gracias por estar aquí y ahora contactada con nosotros. Buenos días, Rayen. Gracias. Quiero saber desde la mirada del contexto latinoamericano, ¿cuál es la relevancia que tiene no solo para Chile, sino también para el resto de la región, lo que pueda otorgarse a partir del fallo de este lunes? Mira, la verdad es que la relevancia que tiene es que en América Latina existen, la verdad, muchas polémicas territoriales. O sea, son territorios, estados nacionales que se definieron ahí por fines del siglo XIX en los casos más emblemáticos, pero la verdad es que todavía hay un montón de puntos que están ahí en discrepancia. De hecho, entiendo que la Haya, la mayor cantidad de juicios que tiene abiertos son en América Latina, en comparación con otras regiones del planeta. Ah, no sé bien. Ahora, en ese contexto, la polémica que existe entre Bolivia, Perú y Chile es una de las más conocidas. Así que la verdad es que yo creo que lo que vaya a pasar el lunes, que nunca va a ser tan radical ni para uno ni para otro lado, pero lo que vaya a pasar el lunes va a ser de una resonancia continental, porque a lo largo de estos años, uno de los logros que ha tenido Bolivia, que eso es ineludible, eso es una realidad, uno de los logros que ha tenido Bolivia es que con esta coyuntura ha logrado posicionar su postura a nivel latinoamericano y mundial, podría decir, generando bastante... Claro, de hecho, ayer comentábamos con Alberto Bayola al respecto y nos decía, en cada lugar al que finalmente se presenta Evo Morales con esta petición y que siempre lo está recordando en los distintos espacios internacionales, masivos, en conferencias, en los encuentros en ONU, en fin, es espacio donde hay muchos países reunidos, siempre la mirada, aunque en lo oficial es de solo escuchar, en lo extraoficial, como que cae un poco la mirada sobre Chile, diciendo, bueno, ¿qué les cuesta? Hay tanto territorio, ¿por qué no? Perdona, ¿sabes que escucho muy mal? Escucho muy de lejos. Vamos a mejorar nuestra comunicación con Claudia. Te comentaba, Claudia, que ayer hacíamos una entrevista con Alberto Mayor que nos decía que muchas veces ha pasado que la mirada que recae sobre Chile es como, bueno, ¿qué les cuesta si en realidad hay tantos kilómetros de costa poder otorgar alguna salida? A propósito de lo bien instalado que ha estado esto por Bolivia en distintos lugares del mundo. Claro. Sí, yo creo que, mira, la verdad es que para decirlo como claro, el contexto en Chile es bastante delicado porque este tema no se puede hablar, digamos, y cualquier desplazamiento de un discurso, de una postura oficial, es bastante cuestionado. Claro. Pero sí es eso, o sea, si uno se da una vuelta o conversa con gente que es de otros países, la percepción es que la postura de Chile, que consiste básicamente en un discurso jurídico y de decir que esto ya ocurrió y que no se toca, y que los tratados no se tocan. Claro. La verdad es que esa postura desde fuera se ve como una postura egoísta, como el discurso del que venció, que evidentemente siempre tiene que ser así de conservador, y como un discurso odioso. Esa es una realidad, digamos. Y además también la postura de que la historia no se analiza, de que la historia se cierra, la verdad es que todo eso confluye en que nuestra posición voy a decir nuestra posición como país, no es la mía, es lo personal, de que la posición de los sucesivos gobiernos de Chile esté absolutamente aislada en el concepto latinoamericano. ¿Cuál es la tuya de modo personal, Claudia? Con el conocimiento que tienes sobre la materia. Mi perspectiva personal es que hay que negociar, y que este tema está pendiente y no es el único tema pendiente que tiene el Estado chileno. No voy a decir toda la población chilena, porque la verdad es que si bien puede haber población afectada en el norte de Chile en términos de lo que ganaba una nación que se armó después de la Guerra del Pacífico, eso siempre puede estar en entredicho. ¿Quiénes son los que más se benefician de una anexión territorial? Pero me parece que en términos de las relaciones con los pueblos, de un enfoque más de integración regional, de un enfoque de justicia y de derechos humanos, me parece que mi postura es que negarse a negociar, independientemente del resultado de esa negociación es una postura que no tiene mucha cabida en el mundo contemporáneo. Claudia Zapata, historiadora académica del Centro de Estudios Culturales Latinoamericanos de la Universidad de Chile. Claudia, te vamos a pedir auxilio el lunes para poder también conversar respecto a lo que ocurre en torno a este fallo, aterrizarlo también para que sea comprendido de manera más masiva y tener tu opinión. Te quiero agradecer por estar conversando aquí y ahora con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ti, Rayen. Gracias. Que tengas buen día. Chao, chao. Ahí está, Claudia Zapata. Oye, sí, va a tener que pedirle más ayuda. Espectacular, Claudia, que está conversando con nosotros acerca de lo que ha pasado aquí y ahora. ¿Vamos con música? Sí. Mala fama. Sí, por eso no estamos haciendo en el contexto latinoamericano a propósito de lo que está pasando con Bolivia. Hace falso, los escuchamos a esta hora, aquí y ahora. La información no para y nosotros tampoco. Con el desconcierto nos subimos a la radio. 8 y 33 minutos, una jornada un poco helada a esta hora en Santiago. Pero tenemos buenas noticias para ustedes. Queremos compartirlas porque nos enteramos de una nominación. No es solo eso lo relevante, es el por qué, es el contenido que hay detrás de esta serie chilena que está nominada a un premio Emmy. Está en comunicación con nosotros a esta hora el realizador chileno Hernán Cafiero justamente para hablar acerca de esto. Hernán, primero que todo, buenos días. Gracias por atender aquí y ahora nuestro llamado para conversar acerca de esto que me imagino que te tiene muy feliz. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación a hablar con ustedes. Cuéntame primero que todo... Te escucho un poquito lejos eso, sí. Me voy a tratar de acercar virtualmente, ¿ya? Para que podamos conversar un poco más. Estamos hablando de una serie chilena que va por el premio Emmy Internacional. Es una historia que según señala en un reportaje que publica el diario La Tercera es necesaria, me dice de ver, que fue financiada por el Consejo Nacional de Televisión, el CNTV, y fue emitida el año pasado por un canal de cable, por Canal 13 Cable. Y quiero saber, primero, ¿cómo te enteraste de la nominación? Y si pensaste que a propósito de lo que ha ocurrido en el último tiempo y de la relevancia que han tenido contenidos que rescatan la memoria chilena, ¿podía pasar algo como esto con tu producción? Bueno, recibí un mail de la academia el día de ayer. Nosotros postulamos como cualquier mortal a esto lo hicimos a través de internet. La verdad es que un proyecto como este es muy difícil conseguir agentes de venta o productores que quieran levantar un proyecto como este porque nosotros desde un primer momento decidimos que este proyecto más allá de tener reivindicaciones comerciales tenía que ser de divulgación abierta. No fue una promesa porque finalmente el tipo de contenido y el trabajo directamente con los familiares y todo lo que hay detrás nosotros lo tomamos más como una responsabilidad más que incluso como un trabajo entonces ante eso es muy difícil poder llegar a generar vínculos a través de productores que se manejen en la industria y que puedan generar nuevos y una serie de cosas entonces evidentemente es un tema que para nosotros nos resultó súper inesperado o sea igual hemos tenido Horta Fe ganamos un festival en uno de los cortos ganamos un festival en Barcelona hemos seleccionado en Madrid también pero no pensábamos que iba a llegar tan lejos estos son los premios de televisión más importantes del mundo así es estamos hablando del premio Emmy y hacíamos el juego con que también señalan es una historia necesaria de ver porque el nombre de la producción justamente es una historia necesaria quiero entrar un poco más en el contenido porque ayer cuando lo conversábamos con el equipo sobre lo que significa justamente el tema de la serie es que en tiempos donde aún se debate sobre por ejemplo el revisionismo sobre todo todo cuando hay quienes incluso en medios de comunicación se dan espacios para decir que ciertas cosas que para otros están zanjadas y son parte evidente de nuestra historia se ponen en duda se justifican violaciones a los derechos humanos una historia necesaria pasa justamente por esos temas y es destacada desde el contexto internacional ¿cómo fue el trabajo para dar con este contenido para trabajar con los familiares? ¿cómo llegan a esto? Fue súper complejo desde un primer momento porque nosotros decimos asumir una temática como tú bien dices bien compleja digamos de tratar y casi siempre ocultar o invisibilizar dentro de los últimos años digamos acá en Chile ¿de qué se trata exactamente? sé que son 16 cortos de 5 minutos de duración en torno a detenidos desaparecidos ¿cómo es la estructura de lo que armaron? ¿de qué se trata exactamente? de los detenidos desaparecidos digamos como víctimas esta serie trata sobre las familiares los que quedaron que también son víctimas y de los cuales nadie habla entonces creemos que desde el lado humano digamos la forma que nosotros podíamos enfrentar este tema tan delicado ¿no? porque por un lado nos deberíamos ensuciarlo digamos para que esta parte digamos del país hablara sobre la generación del odio o el revanquismo etcétera y por otro lado también tenemos que ser súper súpiles porque había una digamos una una suerte digamos de compromiso con la gente que nos estaba contando en la historia y es muy fácil caer en el morbo ¿no? caer en el morbo por supuesto caer digamos en el exceso en el menodrama digamos en la tristeza extrema entonces nosotros decidimos tratar una tragedia digamos desde el lado humano y para eso decidimos también abstraernos de cualquier consigna política partidista de cualquier digamos bandera cualquier que se yo hasta no tenemos ni charangos ni quena digamos la música entonces la idea principal digamos fue poder hacer esto para que los millenials para que las nuevas generaciones a través de la emoción que traen un formato didáctico cinco minutos periodizables pudiesen digamos empezar a entender o generar una una llave que les permitiera a ellos poder entender qué es lo que genera digamos una dictadura y un golpe de estado tan rudo y horrible como el que tuvimos nosotros 45 años atrás ¿cómo fue la recepción por parte de los familiares a la hora de plantearles participar de esta producción de una historia necesaria Hernán? a la hora bueno hubo de todo hubo gente que estuvo gracia hubo gente que ya está como ya cansadísima del tema digamos por digamos por no por no querer seguir luchando sino que porque ya estaban casi vencidos ¿no? pero gran parte la mayoría te diría yo decidieron acompañarnos porque también entendieron de que esta era una cuestión necesaria de hacer y yo te cuento digamos desde lo terrible digamos de trabajar con estos temas uno de los principales temores que tienen los familiares de los niños desaparecidos es que ellos ya están poniéndose viejos ¿no? y con su muerte van a matar la historia van a matar digamos la historia y van a terminar por desaparecer definitivamente digamos la imagen o la figura digamos de sus desaparecidos y eso era algo que para ellos resultaba relevante el momento de realizar y apoyarnos con esta serie porque entendían de que de una u otra forma evidentemente esto venía como a darle una especie de inmortalidad a la figura de sus seres queridos y esa cuestión fue súper potente de hecho nosotros para el día del estreno en la cineteca el año pasado hicimos una muestra abierta para los familiares para un súper complejo porque no sabía cómo iba a reaccionar y al término de la de la de la muestra digamos sale Alan Bruce que es un familiar donde se muestra la historia de su padre Alan Bruce también que es un militante del MIR joven de 23 años cuando lo detienen y sale llorando me abraza y me dice por favor que llame al actor que lo interpreta que es Raúl Riquelme que habla de la Chile llamamos a Raúl y se me pone a llorar el pariente el familiar y agarra a Raúl y le dice Raúl tú no sabes cómo esto va a significar en mi vida y en la vida de mis hijos ahora mis hijos por fin van a tener un rostro digamos de su abuelo y se le hagan a llorar todo Hernán que impactante porque pasa a ser tal vez tal vez parte de un proceso de reparación también que ha costado tanto absolutamente un proceso de catarsis o sea por lo menos el lanzamiento fue una catarsis colectiva y fue un proceso de sanación creo que yo los problemas que hemos visto digamos por lo menos con los familiares que ellos los jamás y yo encuentro toda la razón yo haría lo mismo no van a estar jamás tranquilos hasta saber la verdad qué fue lo que pasó hasta luchar un poco más por la persona que desapareció es muy difícil obligar a alguien a que ese duelo que quedó suspendido que no se vivió pueda llegar al olvido claro en ese sentido esta serie de una u otra forma ayuda a enfrentar los problemas y no esconder los viajes con la alfombra a asfirlos que es la única forma que tenemos de solucionar los problemas tanto dentro de la casa como en sociedad relevarlos poder mirar aquello hacerlo parte también de lo algo del pasado es parte de nuestra memoria y eso nos acompaña siempre Hernán primero que todo felicitaciones a mí me encanta que esto esté pasando con una producción que además aborda este tema en particular es relevante tú lo decías hacia las nuevas generaciones pero también hacia las anteriores que de repente tratan de borrar de un plumazo lo que ha pasado en nuestra historia chilena y es tan relevante que esto se mantenga y que además qué bueno sentir el espaldarazo de un premio tan importante como el Emmy que lo destaca me acuerdo cuando pasó también lo del Oscar con la historia un oso tenía que ver con lo mismo con reparar algo de la historia y mostrarlo nuevamente en la actualidad así que mucho éxito mucha suerte gracias por conversar con nosotros y vamos a estar también muy pendientes de lo que ocurra con esta nominación a los premios Emmy 2019 muchas gracias el 19 de noviembre es la ceremonia en Nueva York para que estén atentos vamos a ir para allá gracias Hernán un abrazo que estés súper bien chau chau y a propósito de esto justamente un día como hoy pero de 1932 nació uno de los músicos más virtuosos de la historia de la música popular chilena y que también tiene su historia y lamentablemente terminó de esta manera vinculada a las detenciones y a las violaciones a los derechos humanos en nuestro país uno de los temas relevantes el tema principal que toca una historia necesaria nosotros queremos recordar hoy a Víctor Jara también a propósito de volver a poner esto sobre la tapa de nuestra historia de nuestra memoria como uno de los grandes pendientes y es necesario de mantener la memoria viva ni chicha ni limonada de esta manera queremos recordar a Víctor Jara aquí y ahora empiece el día bien informado entérate de lo más importante que está pasando aquí y ahora son las 8 de la mañana 45 minutos vamos a abordar otro tema lo hacemos con una columnista que nos acompaña en esta jornada en los estudios de Sube la Radio en el Barrio Italia y desde aquí también para la gente del desconcierto.cl le damos la bienvenida ella es abogada máster en Derecho de Familia Infancia y Adolescencia Samantha Morán gracias por estar junto a nosotros gracias a usted muy buenos días queríamos conversar contigo porque hemos hablado pero muy superficialmente dentro de tantos titulares que se van mezclando en la agenda informativa todos los días sobre el anuncio de este plan Aula Segura por parte del presidente Sebastián Piñera y que surge por lo menos como respuesta inicial a hechos del área delictual podría llamarse así o de violencia por parte de integrantes de algunos colegios y como razón de seguridad para el resto o es la manera como se justifica entonces se anuncia un plan que lo que busca es cancelar la matrícula de los alumnos que estén involucrados en este tipo de cosas pero hay una serie de siguientes lecturas además tampoco está la información completa pero uno ya puede ver implicancias que esto podría tener la gente del colegio de profesores salieron de inmediato a decir que la ley del sheriff no les parecía muy atinado implicancias constitucionales los derechos de infancia ¿qué es todo lo que está en juego cuando hablamos del plan Aula Segura? Mira yo creo Rayen que tú ocupaste una frase que es muy importante y que resume desde mi punto de vista lo que está pasando con esta ley que parece ser un planteamiento inicial siendo que se trata de un proyecto de ley que ya está dentro y día del Senado entonces nos da la impresión a nosotros como abogados de familia que efectivamente aquí existe una medida un poco efectista si quisiéramos decirlo de ese punto de vista independiente de cuál sea el punto de vista político que cualquiera pueda tener respecto de esta ley por lo tanto nos da la impresión que existe mucho camino que transitar todavía para poder llegar a una ley que en definitiva pudiera garantizar lo que pretende la ley porque aquí cuando tú lees el proyecto lo que se pretende garantizar son ciertos derechos y garantías como tú bien dices con la estabilidad física también con la estabilidad psicológica de los intervinientes en la comunidad escolar con el debido el derecho a la educación y la educación de todos esos derechos es lo que se pretende proteger pero la verdad que esto está mirado tal vez desde un punto de vista que parece ser responsabilidad penal adulta aquí no estamos viendo que esta ley se pretende aplicar respecto de niños niñas y adolescentes en nuestro país entonces nos llama la atención que se supone que son sujetos de cuidado primero así es o sea el tema del interés superior de los niños niñas y adolescentes que tanto se llena la boca toda la prensa verdad y la legislatura y los políticos y todo el mundo supone que cuando tú tomas dentro de la multiplicidad de cosas que supone que cuando tú tomas una decisión administrativa o judicial tienes que ponerte en los diversos escenarios posibles para que se logre el máximo beneficio de estos niños y adolescentes por lo tanto desde este punto de vista nos da la impresión que estamos de un cero hacia abajo no estamos pensando en cómo lograr que efectivamente tengamos una mejor convivencia escolar me parece que esto está tomado desde el punto de vista más álgido y que en definitiva lo que estamos diciendo aquí es que hay infractores de ley y que por lo tanto tenemos que tratarlo con las palabras propias que se ha tratado en el proyecto de víctima victimario o sea me parece que lo estamos tratando dentro de un ámbito completamente distinto y en vulneración de principios fundamentales yo me acordaba de lo que fue justamente la discusión de la ley de responsabilidad penal adolescente donde da la idea que de repente quien habitualmente podría ser considerado el sujeto vulnerado pasa a ser el infractor y entonces se toma una perspectiva policial para hablar de algo que implica menores de edad y en una sala de clases completamente y lo que hay que entender yo creo a la base es que cuando se produce la cancelación de una matrícula y la expulsión de un alumno del colegio esto no es una falla del sistema ni solo de los papás ni solo de ese niño que no encaja en el sistema sino que es una falla que se produce al interior del establecimiento educacional convengamos que a lo menos nuestros niños hoy día están 12 años entre las 8 y las 4 de la tarde sometidos a un sistema educacional que debe adquirir responsabilidad y el Estado a través de ese establecimiento educacional que subvenciona porque si tú lees además esto se enmarca dentro de la ley de subvenciones por lo tanto es muy extraño que se aplica a colegios públicos y colegios privados que reciben aporte del Estado pero no se enmarca dentro de lo que sucede en los colegios completamente particulares como que estas situaciones no se fueran a producir y conozco casos y he defendido casos de alumnos que efectivamente han sido expulsados de colegios porque han agredido a sus profesores de carácter privado y al parecer se produce esta dicotomía habitual que tenemos en nuestro país entre lo público y lo privado que parecer en lo privado no se ve y lo arreglamos de otra manera y en lo público son infractores de ley que tenemos que expulsarlos del colegio y que no sabemos dónde los vamos a mandar generando por cierto la segregación que aquello supone claro porque te voy a decir finalmente básicamente imposible no llegar a la lectura de entonces esto va a castigar solo a los alumnos de colegios más pobres por supuesto siento que tenemos 5.000 colegios porque es donde está la mayor cantidad de colegios públicos y si la manera de abordar cómo se va a ejecutar esta medida de alguna manera apunta principalmente a los colegios públicos estamos hablando de las zonas más desfavorecidas en términos socioeconómicos en nuestro país y además apunta a una situación específica que tiene que ver con las vulneraciones que se han producido en estos establecimientos de carácter público que son más importantes que aparecen en las noticias que aparecen en Santiago y por dos o tres hechos puntuales que se han sucedido por lo tanto desde mi punto de vista es una reacción exagerada sí, completamente yo lo estimo desde ese punto de vista sobre todo por dos cosas que tienen que ver con la legislación la primera es que este procedimiento ya se encuentra establecido en la ley de subvenciones o sea, no hace falta algo más para poder tomar medidas me suena un poco a femicidio a démosle un nombre a una figura que ya se encuentra pero lo que tenemos que decirle a la gente a todos estos que aparecen en el público opinante que dicen pero estas cosas no pueden pasar hay que poner mano dura no señora estas cosas pasan y lo que hay que hacer es generar protocolos de acción y protocolos de acción anticipados a través de políticas públicas que permitan hablar de otro contexto de la educación o sea, nos enteramos de la ausencia total de protocolos a propósito de los abusos al interior de universidades colegios, etcétera cuando estalló justamente la denuncia o sea, no hay tampoco una mirada previa que diga llegó la hora de tener ciertos protocolos que nos permitan abordar esto tal vez no sé si el término adecuado pero casi como administrativamente desde los colegios y no policialmente lo que pasa es que existe una ley de convivencia que regula las relaciones al interior de los establecimientos educacionales pero como muchas leyes en nuestro país son leyes programáticas que establecen una serie de principios pero que en definitiva aquellos no se cumplen la existencia de los encargados de convivencia la existencia de procesos de mediación pero tú vas a un colegio y le preguntas a un niño de quinto básico qué es la resolución alternativa de conflictos qué es la mediación y no lo saben siendo que las políticas públicas de educaciones desarrolladas sí lo incluyen como un ramo tan importante como podría ser no sé comprensión del medio como se llama hoy día ciencias naturales en mi época ¿verdad? y conocen lo que es la resolución alternativa de conflictos conocen cuáles son sus parámetros de comunicación no violenta conocen lo que significa la cultura de la paz al interior que son al interior del establecimiento educacional que son cosas que suenan muy bonitas pero que en definitiva son cosas que están recogidas internacionalmente y son los parámetros que la organización de Naciones Unidas nos está entregando de cómo ejercer la educación en Chile y nuestro país adcrito a los tratados internacionales debe tomar aquellos principios y establecerlos en sus políticas públicas entonces todo esto no sucede es de nuevo mirar a la educación es mirar a la educación no podemos pretender decir que estos niños se nos salieron de las manos como cuando los papás dicen es que este cabro me salió así no, y la verdad es que yo creo que los cabros no salen y tú como educador tienen una responsabilidad lo menos durante estos 12 años en la generación de la formación y la crianza educativa de aquellos niños y niñas y adolescentes Samantha ¿qué pasa con quienes tienen una mirada desde el otro lado y que uno lo ve sobre todo en redes sociales que es bien impresionante son particularmente virulentas las redes sociales en nuestro país pero en fin que dicen bueno pero es que miren lo que hicieron le tiraron ácido a profesores hicieron no sé qué no estamos hablando de niños estos son vándalos también hay una búsqueda de proteger al resto frente a situaciones como esta y hechos puntuales ahora ¿qué hacemos con lo que ocurre efectivamente en los entornos escolares? todavía no está claro si son o no son estudiantes específicos y cómo se va a investigar al respecto para dar con si realmente tienen vinculación o no con el establecimiento pero en el fondo hay detrás la idea de proteger al resto de cosas tan graves como y que si no ocurrieron en este lanzamiento de ácido lo que sucede es que legalmente tú cada vez que tienes pugnas de derechos constitucionales como es el derecho a la integridad de aquellos terceros que se pudieran ver afectados por estos hechos y un derecho tan importante como es el derecho al interés superior de los niños niñas y adolescentes en nuestro país se tiene que hacer una ponderación respecto de ello además desde ese punto de vista es importante establecer que todas las conductas que este proyecto genera como causales para poder terminar la matriz con la verdad y sacar al niño del establecimiento de vocación conductas que ya se encuentran tipificadas penalmente por lo tanto hoy día nosotros tenemos una legislación que nos pretende proteger a partir de ello y tenemos una ley de responsabilidad penal adolescente que también lo protege en ese sentido por lo tanto me parece como dije al principio una medida más bien efectista que pretende entregar poderes omnipoderes al director de un establecimiento vocacional para que en un plazo rayén de cinco días tome la decisión respecto de sacar a un niño de un colegio y de cancelar su matrícula cinco días es en cinco días entonces tú le preguntas a los generadores de esta ley pero eso es muy visceral ¿qué se puede pensar tanto en mí? ¿dónde está el debido proceso? claro porque ocurrió el hecho en el primer día en el segundo día contactaron al abogado en el tercer día hicieron un consejo de profesores en el cuarto día entrevistaron al alumno y en el quinto día ya hay una resolución eso atenta claramente contra el debido proceso en un proceso donde el colegio juega y parte además entonces ellos te dicen pero usted tiene derecho a apelación no, tenés un derecho a réplica en un plazo de cinco días padres que no conocen la legislación en muchos casos tampoco es un tiempo razonable de reacción piensa que en el derecho el plazo más acotado para hacer cualquier cosa es de tres días para contestar un escrito menor cinco días para realizar un sumario administrativo para cancelar la matrícula y para dejarlo a la deriva en definitiva es un plazo que por supuesto no responde a la necesidad de lo que estamos hablando Samantha Morán ha estado junto a nosotros abogada máster en derecho de familia infancia y adolescencia Samantha te quiero agradecer por acompañarnos esta mañana espero que nos veamos pronto para abordar muchas materias que se cruzan justamente desde el derecho pero también con áreas como la infancia en este caso a partir de lo que ocurre con el plan aula segura y que yo sé que siempre tu opinión nos va a ayudar también a mirar de buena manera lo que corresponde muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí gracias nosotros vamos con algo de música esto es ah vamos al tiro con el teléfono ah fantástico sí ya está en comunicación con nosotros ella es Roxana Florvil y queremos conversar con ella porque este domingo se conmemora lamentablemente un año de la muerte de Joan y hay una serie de actividades programadas justamente para que esto no se olvide Roxana gracias por atender nuestro llamado aquí y ahora buenos días muy buenos días gracias por el llamado principalmente por ayudarnos a difundir una información muy importante que tenemos para todas las personas que nos quieran apoyar ya en la difusión del colectivo de que la muerte de Joan todavía no ha sido esclarecida y que necesitamos el apoyo de la gente para que su caso las autoridades lo puedan resolver lo antes posible ¿cuándo se reúnen y de qué manera se va a hacer visible justamente esta actividad? este domingo 30 estamos llamando a una marcha familiar ya nos vamos al punto de encuentro es Bellavista con Recoleta a las 10 AM hay más de 100 organizaciones que nos están apoyando principalmente migrantes y chilenas también están los derechos humanos porque todos saben que en este caso los derechos del migrante fueron vulnerados para una mujer joven madre y también fueron vulnerados los derechos de la niña por prohibirle y sacarla del seno materno no poder amamantarla y llevársela al sename ayer hablábamos justamente de esto Roxana que cualquier tipo de discriminación es una violación a los derechos humanos y fue lo que pasó en el caso de Joan nosotros no queríamos dejar pasar esto sin también sumarnos y reiterarlo es el domingo 30 de marzo en Bellavista con Recoleta a qué hora perdón me recuerda Rosana domingo 30 de septiembre perdón 30 de septiembre sí, sí, claro sí porque el domingo 30 de septiembre fue el año de la muerte de Joan ella falleció alrededor de un cuarto para las 8 de la mañana perdón de las 7 de la mañana y la marcha es en Bellavista con Recoleta y es a las 10.30 am en en este caso vamos a hacer una marcha familiar porque queremos que todo el mundo sepa que a pesar que uno a veces piensa esta es una noticia que sale a la radio o la televisión a nosotros no nos va a afectar pero créanme que en algún minuto uno sí se ve afectado porque en el caso de Joan fue un error por no entender su idioma el creol lengua nativa creolla de entonces todo partió con eso y nuestra familia hasta el día de hoy se ve afectada nosotros somos una familia chileno-ahistiana entonces tenemos vínculo acá en Chile como en Haití y nos hemos visto lamentablemente en esta situación y Joan se fue con una pena enorme porque en la manera en que ella fue tratada fue filmada de las acusaciones que se le hicieron acá en Chile ella siempre se fue con el dolor de que había hecho una cicatriz en el apellido Florville y con una pena enorme por eso es una marcha familiar queremos convocar a todas las personas que nos apoyen porque hasta el día de hoy no tenemos respuesta de lo que realmente provocó el desenlace de Joan una mujer joven de 27 años con tres hijos que ya no está con nosotros Rosana nosotros nos queremos sumar al sentir de ustedes como familia y de alguna manera también representar a muchos que sienten exactamente lo mismo la frustración la rabia sobre lo ocurrido y de alguna manera queremos albergar la esperanza de que mediante movilizaciones y espacios de visibilización de esto hechos similares no vuelvan a ocurrir domingo entonces 30 de septiembre 10 y media de la mañana Bellavista con Recoleta es la cita te quiero agradecer por estar en contacto con nosotros aquí y ahora ojalá que llegue muchísima gente el domingo y que situaciones como esta no vuelvan a ocurrir un abrazo así es muchas gracias porque ser negra en este país no significa que tú debes ser discriminada por ser mujer en este país tampoco debes ser discriminada y principalmente por ser mujer tampoco debes ser discriminada basta la discriminación aquí y ahora un abrazo chau 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 cerramos cerramos con música alcanzamos si mientras se instala Natalia Valdebenito la misma canción de Luis Concha la de Daft Punk ya excelente cerramos con Daft Punk entonces esta jornada de viernes nos vemos el lunes buen fin de semana regresamos a las 11 con la teoría del empate chau chau